Y toponimia, que se refiere a los nombres propios del lugar, es una rama de la lexicología que estudia los nombres propios con sus orígenes y significado, usando para ello métodos comunes a la lingüística, así como también investigaciones históricas y antropológicas. Al igual que muchas culturas indígenas contemporáneas, los nombres propios también en su origen tienen un significado especial que se transmite a quien lo portara. En la época bíblica se atribuía al nombre una considerable importancia. Hay una relación directa entre el hombre y la persona, o cosa nombrada, el nombre participa de alguna manera en la esencia que tiene por objeto revelar. Expresa la personalidad hasta tal punto que el conocimiento del nombre de alguien implica conocerlo íntimamente e incluso, en cierto sentido, tener poder sobre él. En el caso de la lectura bíblica que compartimos al inicio, la Biblia se menciona sobre un grande patriarca llamado Jacob, que después fue llamado, o su nombre fue cambiado por Israel. Jacob le preguntó el nombre al ángel de Jehová. ¡Declárame ahora tu nombre! Y su respuesta fue, ¿por qué me preguntas por mi nombre? ¡Qué importante realmente es la identidad de la persona! En el tiempo de Israel, tal como nos menciona en el libro de los jueces, también está algo muy importante. Está escrito en el libro de los jueces, capítulo 13, versículos 17 y 18. Miren bien, cómo es que esto ya se consideraba desde el principio el nombre de las personas para nuestra propia identidad propia. Entonces, la Biblia dice, en el versículo 17, Entonces dijo Manuá al ángel de Jehová, ¿Cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿Por qué preguntas por mi nombre? ¿Qué es admirable? En el momento de llevar a cabo grandes actos redentores, Dios hace comprender a Moisés que se va a revelar no sólo ya como el Todopoderoso, sino en mi nombre Jehová, le dice en Éxodo 6, 3. Así el nombre hace también próxima la presencia de la persona. No se puede resistir al ángel de Jehová, pues el nombre de Dios está en él. El santuario donde Dios es adorado, es sagrado, pues allí hace morar su nombre, dice Deuteronomio 12, 11. Juan nos habla de Cristo, a mí de que al creer tengamos vida en su nombre, dice Juan 20, 31. El nombre pronunciado actúa como el mismo poder que la persona. El nombre del Salvador está, por definición, por encima de otro nombre. ¿Sabe lo que dice en Hechos capítulo 4, versículo 12? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. ¿Qué importante es el nombre de la persona? Para identificar la personalidad del hombre. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Como notarán, es evidente la importancia de los nombres, y esto se aplica aún al mismo nombre de Dios. Cuesta imaginarse el dolor y confusión de una persona que no tenga nombre, pues sería alguien desdichado y lleno de confusión. El primero en poner nombre a algo fue el mismo Creador, quien puso nombre al primer hombre, es decir, Adán. Quien pone el nombre, tiene autoridad sobre quien lo recibe, y es evidentemente mayor y anterior al receptor del nombre. Las autoridades, los padres y los líderes son los que colocaban los nombres a la persona, además de monedas, ciudades y cosas. No nos olvidemos que fue Adán quien puso a la mujer por nombre Eva. Si observamos que el primer hombre fue creado de la tierra, Adán, es lógico, Adán, que es lógico que Dios lo haya llamado Adán, que sería un desacuerdo que fue hecho de la tierra. Adán es nombrado más de 500 veces en el Antiguo Testamento, y siempre significa hombre o ser humano. También es súper interesante observar que cuando Adán tiene su primer hijo varón, llamado Caín, que significa obrero, artesano, adquisición. El nombre es una pista del pasado u origen de la persona, y a su vez un viento que le empuja hacia el futuro. El segundo hijo de Adán y Eva recibió el nombre de Abel, que significa vapor o soplo, y sabemos que por la envidia de su hermano, su vida fue breve y su muerte trágica. Al nacer el tercer varón de la primera pareja, Adán, y Eva lo llamó Zed. Ahora, ¿qué significa el nombre de Zed? Puesto en lugar de, porque Dios lo pondría en lugar de Abel. Amigo, realmente es interesante, amigo querido, la identidad de la persona, especialmente cuando tenemos la oportunidad de dar a conocer de cómo nos llamamos. Siempre que yo presento el programa Mensaje de Salvación, lo hago, por supuesto, además por yo ser el conductor del programa con nombre y apellido completo. Mi nombre es Jorge Albino Copa. De hecho, habrán muchos parecidos, hay muchos que tienen el mismo nombre y el mismo apellido, pero recuerda que el nombre es una característica especialmente para identificar la personalidad del Señor cuando le llamó a Moisés para entregar los mandamientos. Moisés exigió, Por eso, mi amigo, en esta mañana es importante que tú entiendas que para poder realmente cumplir los propósitos divinos de Dios, Amigo, tenemos que tener nuestra propia experiencia personal. Tenemos que ser auténticos, no podemos inventar absolutamente nada. Mi amigo, usted tiene su nombre, que dicho sea de paso, es el nombre que lo poseemos en la actualidad y aquí en la tierra, el día en que la iglesia se vaya, ya no nos llamaremos más con ese nombre que nos identificaba ante los ojos del mundo. Que Dios les bendiga maravillosamente. Amén.